Buenos días, buenos días desde Bonayn, otra turmita más de Mallorca. Vamos al mirador. Las piedras patinan, eh. No, este no es el mirador, eh. No, uno, uno, eh. Aquí veníamos nosotros a tocar tumbares y guitarras. ¡Está! 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 Gracias. y voy 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 estoy por ahí vencido eh bombo, donde bajaste? por ahi por ahi por ahi un poquito mas para atrás gaston si? si ahora ahora acá acá ahi ahi que no ahi ok ahi 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 Gracias. 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 Hola. Hola. Buenas. 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 Buenas.